muy buenos días amigos amigas el día de hoy me encuentro en el centro de lima y les voy a hacer un recorrido por todo el centro histórico así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy y bueno yo ya les he realizado un vídeo sobre el paseo de los seres navales y en ese vídeo les mostré la fachada frontal de la casa Roosevelt si lo pueden buscar en mi lista de reproducción y miren aquí se aprecia un edificio de cinco pisos muy bonito realmente miren todo esto también y bueno al parecer en todo este edificio ha quedado paralizado la construcción de lo que sería un centro comercial de galerías más que nada porque en toda esta manzana son galerías de imprenta de servicios informáticos y esto ya lleva años así al parecer debe de haber algún problema con los propietarios y bueno hay bastante tráfico de personas en este momento y bueno estoy grabando el vídeo un día sábado y pueden apreciar el gran tráfico de personas en este momento y miren qué lindo es todo esta casona miren el tamaño de las ventanas es casi toda la altura de del piso muy bonito y miren este es un acceso peatonal 100% peatonal y y vieron que se pasó un una moto y miren este edificio es bien delgado en toda una esquina al parecer lo están remodelando porque se nota toda su fachada intervenida como que han pulido el el cemento se aprecia muy bonito realmente pero me parece que todavía no está 100% terminado muy lindo en este punto estoy en lo que inicia la avenida uruguay en este punto estoy en lo que está claro en el lugar donde no se está visto en el lugar donde no se está mirando y aquí está listo y aquí está listo en este punto pues que me Y bueno, en este momento me estoy dirigiendo a una de las calles que tienen salida hacia la plaza San Martín. Y bueno, me encuentro en este momento en el Girón Caravalla, cuadra 7. Eso está a solo media cuadra de la plaza San Martín. Y miren qué bonita esta casona. Y bueno, en este punto ya me ubico en el cruce con el Girón Puno. Y miren, esta casona es la Sociedad de Beneficiencia Pública y se construyó en el año 1890. Qué bonito realmente. Y ya me encuentro a muy pocos metros de llegar al cruce con el Girón Cusco. Y bueno, aún continúo en el Girón Caravalla y miren, qué lindo edificio de Scotia Bank. Y miren, eso es el edificio Vice. Que pareciera un hotel, ¿cierto? Pareciera el edificio de un hotel parisino, muy bonito. Y ya está. Y miren, todo este edificio es de la Bolsa de Valores de Lima. Se ubica justo al frente del edificio Vice. Y bueno, en este momento voy a continuar el recorrido por la calle Miro Quesada. Sin embargo, en la leyenda también decía calle Jesús Nazareno. Entonces, no sé si es que cambió de nombre o si alguno de ustedes tiene una mayor información. Agradeceré, me dejen los comentarios. Y miren, qué lindo es este edificio que pareciera como si fuera un hotel, ¿cierto? Miren, qué lindo. Y miren, este fue la oficina del Banco Internacional del Perú. Imagino la primera oficina de lo que ahora se le conoce como Interbank. Y bueno, amigos, realmente caminar por el centro de Lima es como un viaje en el tiempo. Uno se siente como de regreso a los años 900. Es muy lindo, realmente. Uno se conecta con su historia, con arquitectura de lo que fue hace más de 140 años. Es increíble y en tan perfecto estado de conservación. Realmente debemos de sentirnos muy orgullosos de la arquitectura clásica que tenemos en el Centro Histórico de Lima. Y bueno, ya en este punto he llegado al Girón de la Unión. Que por cierto, ya les realicé un video sobre esta calle. Si lo pueden ver en mi lista de reproducción. Y antes le quería mostrar miren lo precioso de esta arquitectura. Y bueno, en todo este edificio ahora se ubica la tienda Oechle. Y miren, esta es la fachada de ingreso de la Iglesia San Agustín. Y lo curioso es que se ve que tiene un corazón en la mano me parece. Qué curioso, ¿no? Y bueno, por cierto, toda su fachada de ingreso es un tallado en piedra muy lindo. Y bueno, al parecer en este momento está en restauración porque está clausurado y tiene esta cinta de no traspasar. Y miren, todo eso es el edificio Rex. Y toda esta fachada sigue siendo parte de la Iglesia San Agustín. Pueden ver sus siglas S.A. Y miren, aquí hay una galería que también se llama San Agustín y al parecer en su interior tiene como un patio muy bonito. Yo creo que sí es posible ingresar. Al menos no hay ninguna persona que me impida y miren qué lindo está rodeado por todos estos arcos todo en tonos rosados. y bueno, en este momento es una galería sin embargo inicialmente no sé de qué forma fue ocupado esto. se ubica solo al costado de la Iglesia San Agustín quizás esto fue parte de un convento o si alguna persona tiene mayor conocimiento cuál fue su uso anteriormente agradeceré que me dejen en los comentarios pero muy linda la arquitectura realmente y miren al parecer al momento de que construyeron toda esta casona le dieron un espacio a colocar un jardín en el centro que aún se mantiene y eso era más o menos el estilo en todas las construcciones de este tipo que tenía como una pasarela bordeando toda la construcción y en el centro siempre un parque y con una pileta y bueno en este caso no hay una pileta pero sí el parquecito y muy bonito realmente y bueno en este momento lo ocupan muchas restaurantes o pequeñas tiendas bodegas y miren qué bonitos estos balcones de estilo colonial ahora esta es una de las calles que van a ser 100% peatonal ya incluyeron los adoquines en toda la autopista o bueno lo que fue la autopista porque ahora es 100% peatonal aquí también como aprecian están en pleno trabajo de colocar todos los adoquines y bueno en este punto ya me encuentro en el Girón Cayoma cuadra 3 y ya estoy a pocos metros de llegar al teatro municipal y miren qué bonita esta casona que en este momento es un restaurante y bueno ya llegué al teatro municipal sin embargo en este momento hay una feria navideña me parece y bueno han invitado a algunos danzantes de la comunidad de Villarrica de donde se produce el mejor café del país en este momento están presentando cascanueces que yo la fui a ver hace un par de años aquí mismo y la obra realmente es muy linda es muy similar a la original y bueno los que tienen oportunidad de venir por el centro de Lima espero se den un salto al teatro municipal y puedan apreciar algunas de las obras porque solo su interior es una obra de arte bueno no sé si ustedes tuvieron conocimiento pero este teatro sufrió un incendio hace como unos 15 años y demoraron más o menos unos 8 años en su remodelación y francamente hicieron un buen trabajo de restauración porque quedó completamente lindo quedó en perfecto estado casi como cuando se construyó inicialmente y bueno me gustaría mostrarles el interior del paseo pero en este momento hay un grupo musical y el sonido realmente no me va a permitir poder mostrarles como quisiera además que también está ocupado por una feria en este momento y bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por la atención espero que se suscriban al canal así están atentos al contenido que suba en los próximos días muchas gracias nuevamente y los espero en un próximo video hasta pronto hasta pronto Gracias.